...y han sobrevivido al caos de la situación humana, brotando en torno a nuestras existencias en sus más insospechadas manifestaciones, unas herencias que generan una expresión de causas, efectos e interminables. Luz, abrir, aire, respirar, sendero, andar, agua, mojar, mente, pensar, cuerpo, tocar, ventana, entrar, música, danzar, oración, observar, alimento, compartir, llamar, acudir, de nuevo, admirar, a contagiar, os olvidar, íntima, tú, yo. Desde la agnóstica morada de la gracia de la sonora, del empapo de resonancias místicas, para impregnar y paletar con revelaciones que emanen ondas de creación infinita, sin espacio, sin tiempo, sin plazo, sin debilidad, está el pobre. Esper image. Yaras,ches,ach... Des Losturancias. But הב� es en el que estamos programando, vloga para kepada ministica Mvito Sur, sé, por favor. ¡Vamos la política de embutación! Margarita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!